Fueron seis personas a las que le cayeron, lo dejan tirado ahí en el piso, el amigo se va y lo arrastran desde ahí hasta casi llegando a la segunda unidad allí de la policía. Era una banda de seis, Juan Ramón fue el atacante de mi hijo inhumanamente con esos bates que le dio unos cuantos batazos, como tres o cuatro batazos. Mi hermano había ido a vender un teléfono al Cidepino con su amigo Raya. Después de vender el teléfono yo decidí pasar por la candombra a tomar una cerveza. Estaban sentados allí normal consumiendo y de momento ocurre una discusión. Raya con un chato allí de la candombra. Bueno, mi hermano le dice, oye, ¿qué pasó? Pero ya no le dio tiempo a nadie, le mandan un batazo por atrás, por la cabeza, dejándole inconsciente en el piso y de ahí le dan tres patazos más. Ve, la muchacha de la candombra no se mete, no se para a nadie, no llama a la policía, no hace nada para ver el tiro. En una carpa donde está trabajando una muchacha llamada Liuba, que ella ve el hecho cometerlo, no informa, ve los atacantes, los bates los sacan de ahí mismo donde ella está trabajando. Miente también porque dice que mi hijo no le paga una cerveza, donde uno va consumiendo y pagando. Se le pierde 20 mil pesos, una cadena de oro, las gafas, la gorra, la billetera, que le traía bastante dinero, nada de eso aparece. Lo único que aparece es por el teléfono. La muchacha de la candombra dice que él le debe de su cerveza cuando no era así, que él iba consumiendo y iba pagando su cerveza. Es lo que me cuenta la realidad de la vida. De ahí mismo, de esa carpa, lo arrastran hasta la esquina de la policía, de la segunda unidad, donde sufre un edema cerebral y una fractura craneal que le están causando graves trastornos. Porque un lado se la calambra con dolores de cabeza puertísimos, que no puede, que tiene insomnio. Yo lo que quiero es que se haga justicia con esto, porque el muchacho se llama Juan Ramón Isaias, para que esto no se quede imprute. Porque mi hermano todavía está siendo hospitalizado allí con una fractura craneal y un edema en la cabeza. Se le calambra la pierna derecha o la mano derecha. Él tiene insomnio, no duerme bien. Él dice, de noche duerme, duerme de día. Entonces el muchacho buscamos a los familiares, a los amigos, por Villanueva, con cuatro muchachos más y cuatro machetes. ¿Qué es eso? Estoy pidiendo justicia para ellos, porque soy la madre, soy la que siento, la que sufro y veo que mi hijo tan joven, lo eduqué educadamente, sin hablar. Así que él fue a consumir allí y lo atacan, como les dije. Estoy muy sentida con eso, con ellos. Y pido justicia severa para ellos. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.